bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo porque están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo es sobre el ex secretario de justicia Héctor Rivera Truss que ha fallecido fue investigador del cero maravilla el abogado quien tenía 70 años también presidió la liga de béisbol profesional de puerto rico se dio a conocer en todo el país con el fiscal investigador de la primera pesquisa que realizara entre 1981 y 1984 el senado sobre los asesinatos del cero maravilla ha fallecido una de sus hijas mónica rivera rivera confirmó el deceso que sobreviven cuatro hijos muere a los 70 años la noticia del fallecimiento también fue revelada por el ex gobernador aníbal acevedo vila quien sostuvo en su cuenta de twitter que confirmó la mala noticia libera truss fue conocido por la frase que decía dígame si es cierto o no es cierto en esas vistas de el cero maravilla él estaba un poco enfermo pero pues era fue tremendo abogado fogoso inteligente fuese luego de ser secretario de justicia se fue a la práctica privada también fue abogado en muchos municipios así que que descanse en paz esto rivera truss así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye